¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les traigo otro tag. Este es un tag que se me hizo muy interesante porque es el Scrapper Tag. El tag nada más consta de seis preguntitas, pero bueno, como se me hicieron poquitas, en la página, en mi cuenta de Facebook les escribí qué iba a hacer. Este tag, que si tenían alguna otra pregunta, pues me la pusieron ahí. La verdad es que me hicieron varias preguntas y bueno, pues vamos a comenzar a contestarlas. Como les digo, las primeras seis son las que son del tag y las demás ya les voy a ir diciendo quién me las hizo. La pregunta número uno es ¿Cómo descubriste el Scrapper? Bueno, creo que esto ya se los he comentado. No sé qué estaba buscando en YouTube para hacer alguna manualidad y me encontré un video de un mini álbum y me gustó mucho. La verdad es que no me acuerdo qué canal y o sea, qué persona fue el primero que vi de Scrapper en un canal en inglés. Y creo que la persona ya no sube videos, como que eran videos muy viejitos y bueno, así fue como lo descubrí. ¿Desde cuándo haces Scrapper? Pues yo creo ya va, no sé, que para unos cuatro años más o menos, algo así. ¿Cuál consideras que es tu estilo de Scrapper? Pues no considero que tenga un estilo. Yo creo que de mis estilos son, podría ser el American Style o el estilo americano. No sé, tal vez el estilo moderno, el efímero, el freestyle, como que son los estilos que más utilizo. Lo que es el vintage, el chavi, el retro, como que lo utilizo muy poquito. Me gusta, pero creo que me voy por los primeros cuatro que les mencioné. ¿Qué fue lo primero que compraste de Scrapper? Pues fueron varias cosas. De hecho, tengo un video de mis primeras compras de Scrapper, pero yo creo que lo que más compré fue, pues, papelitos, stickers, algunos sellos y otras cositas, pero creo que lo más, más, pues, fue papel. ¿Cuál es tu material favorito? ¿Mi material favorito? Pues, híjole, es que tengo muchos, pero, bueno, irse por uno así como que más básico, pues, el papel, yo creo. ¿Cuál es tu tipo de álbum favorito? Pues, los mini álbums por todo el trabajo que conlleva. Se me hace como que es una obra de arte hacer un mini álbum, hacerlo desde cero, armar la estructura, armar las páginas, armar la decoración, todo eso. Obviamente me gusta ahorita mucho el Project Life, me gustan mucho los álbums de Layout de 12x12, pero creo que lo que más lleva trabajo y lo que más trae satisfacción por la estructura y todo eso, pues, son los mini álbums. Bueno, estas son las seis preguntas del tag y ya les voy a decir las que otras que me preguntaron. Dice, una vez, ¿qué opina tu familia de este pasatiempo o estilo de vida? Este me la hizo Creaciones Bell. Pues, les gusta mucho, yo creo que toda mi familia, la que sabe, más o menos se ha ido adentrando en este mundo del scrap y que le explico y le digo, le gusta mucho. Pues, no sé, mis papás, mi hermana, mi esposo, yo creo que le gustan mucho y me apoyan mucho. Incluso mi esposo, pues, me acompaña a comprar materiales y ya sabe más o menos que me gusta y todo eso. Entonces, sí, les gusta muchísimo. Dice, ¿cómo te sientes cuando scrapeas? Este me lo hizo Allison Seal. Pues, es como mi terapia, mi pasatiempo, mi relax. Es lo que más disfruto y lo que más me gusta hacer. Entonces, definitivamente cuando estoy haciendo scrap, pues, me siento muchísimo, muchísimo, cuando estoy mal, por ejemplo, que triste así, pues, me siento muchísimo mejor. Y cuando lo hago así como por, ah, necesito hacer scrap y pues, es mi momento de relax y, no sé, es lo que más disfruto hacer. ¿Cuáles son las herramientas que más utilizas? Esta me la hizo Isabel Monroy. Pues, así hablando de herramientas, pues, yo creo que la cortadora de papel y, pues, es la que más, yo creo que es la que más utilizo, obviamente, pues, las tijeras, un cúter, pero así es de herramienta, pues, yo creo que sería mi cortadora de papel. Otra dice, ¿para ti el scrap es hobby o negocio? Esta me la hizo Creaciones 1063. Es definitivamente hobby. Yo lo empecé como hobby y ya después me fueron como que pidiendo cosas y todo esto, pero realmente nunca lo hice, nunca ofrecí yo mis productos, ¿no? Al principio era así de que, oye, te quedan muy bonitas las tarjetas. Me haces una tarjeta y la hacía y ni siquiera, pues, cobraba un mini álbum para un regalito o algo y lo hacía por el gusto, ¿no? Entonces ya después, cuando familia te lo pide, pues, obviamente no le cobras, ¿no? Aparte si te gusta hacerlo, pero pues ya después qué va pasando en la familia, que los amigos del trabajo y que gente conocida, pues, ya, obviamente, pues, es tu trabajo y qué bueno que lo cobras. Pero, pues, yo creo que lo veo más como hobby. Creo que si no lo viera como hobby no lo disfrutaría tanto. Otra dice, ¿quién inventó el scrap, Smatch y todo lo demás relacionado? Esta me la hizo Juana Alanilla. El scrap sí tiene un poquito de historia, hasta la pueden encontrar en Wikipedia y data de principios de 1769 cuando un escritor, William Greggner, algo así, no recuerdo muy bien, escribió la historia de Inglaterra. Entonces, en este libro que él estaba haciendo, empezó a plasmar recortes y, pues, a pegarlos y todo eso. Y como que son los antecedentes que hay del scrap propiamente. Y, bueno, ya lo que es el Smatch y, pues, todo lo demás relacionado, me supongo que el Project Life, el Snap, todo eso, pues, ya es de las marcas, ¿no? O sea, cada una de las marcas, pues, va desarrollando nuevos productos y nuevas cosas que vender y, pues, innovaciones y cosas donde te hagan el scrap más fácil. Entonces, pues, ya todo eso, pues, es de las marcas, ¿no? Pero, pues, eso es un poquito de historia de lo que es el scrap. ¿Cuál es tu colección de papeles favorita y por qué? Esta es, me la hizo Scrapling. Pues, yo creo que una colección favorita no tengo. Todas las que me he comprado me gustan. Y sí ha habido algunas que me las he comprado dos veces o tres veces. Pero las que me he comprado así ha sido porque a lo mejor compro la colección y hago un álbum para regalar. O para que me lo piden. Entonces, como que no utilizo para mí y es cuando me lo vuelvo a comprar. Y ya cuando hago algo para mí, pues, ya no me lo vuelvo a comprar. A menos de que me pidan, no sé, algo parecido. Porque no me gusta hacer cosas iguales. Si me piden un mini álbum, yo creo que jamás he repetido un mini álbum porque no me gusta. Pero sí, a lo mejor a la gente ve, pues, ah, este tipo de papelitos y las van a volver a comprar. Pero realmente, sí, una favorita no tengo. Casi todos los papeles que he comprado, todas me gustan muchísimo y, pues, por eso los compro. ¿Cuál ha sido tu trabajo favorito hasta hoy? Esta me la hizo Fabi. Pues, yo creo que mi tercia favorita ha sido el trabajo que más he disfrutado. Por el tiempo y por todo lo involucrado en este proyecto. Yo creo que sí, es el proyecto que más me ha gustado. ¿De quién aprendiste a scrapear? Esta me la hace María Teresa Ruiz Casado. Pues, no tengo una persona de la que haya aprendido a scrapear propiamente. Al principio veía muchos videos americanos. Y la verdad es que no me acuerdo de algún nombre de alguna scraper. Así que, ah, ella. Porque veía mucho. O sea, ni siquiera estaba suscrita a algún canal. Nada más, este, ponían, o sea, así como que en el buscador mini álbum o scrap. Y me ponía a ver videos. Ni siquiera me fijaba quiénes eran. Entonces, pues, no creo que haya aprendido de alguna persona en especial. Ya después, cuando empecé a ver blogs. Hay un blog de una personita que se llama El Rincón de Esther. Y ese fue como que el blog que no me perdía. Y veía todos los trabajos. Y como que con ella me fui involucrando mucho en el scrap en español. Ella es española, creo. Y como que ahí leía su blog en español y me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, de ella como que fui aprendiendo. Y gracias a ella descubrí un foro que es el foro de Diva Sin Recycling. Que ya les he comentado que ahorita ya, pues, el foro ya no, como que ya no está muy activo. En cuestión de scrap. Entonces, pero de esas dos partes fue como que fui aprendiendo ya propiamente el scrap en español. Pero, pues, no hay una persona así como que en especial. Otra dice, ¿cuál es tu meta en el mundo del scrap? Esta me la hizo Xochitl o XOX. Pues, alguna meta yo creo que no tengo. No sé, me gusta seguir aprendiendo. Me gusta seguir conociendo gente. Me gusta seguir mejorando mi trabajo. Y, pues, seguir, ¿no? O sea, seguir haciéndolo siempre. Y estoy segura que es algo que quiero hacer toda mi vida. Y a lo mejor sí, no sé, si Dios me permite algún día tener hijos. Pues, pues, traspasar este gusto y que lo sigan haciendo. Y, no sé, es algo que me gusta mucho y que quisiera hacer siempre. ¿Dónde compras tu material más frecuente? Esta me la hace Liz María Márquez López. Pues, lo compro en varias partes, pero así yo creo más, más en MyCourse y en Hobby Lobby. ¿Qué es lo que sientes cuando ves un proyecto terminado? Esta me la hizo Ideas Ángela. Pues, mucha satisfacción. Son muy pocos los proyectos que no me han, así como que, gustado mucho. Como que, ay, algo le faltó, este color no me gusta, o no sé. Pero es mucha satisfacción. Es como, no sé, me siento como niña, así de que viene mi hermana y mira lo que hice. O viene mi mamá y mira lo que hice. O viene mi esposo y así. No sé, es muy bonito y más cuando ves que vas mejorando y que a la gente le va gustando más su trabajo, pues, eso es lo más bonito. ¿Cómo te inspiras para crear cuando realices algún proyecto? Esta me la hizo Miriam Noemí Román. Pues, me inspiró realmente con las fotografías. Si voy a hacer un mini álbum, no sé, de alguna boda, pues, no sé, a lo mejor veo si tuvieron algún color en especial en la boda, el estilo de las personas, o si voy a hacer un álbum para mí, pues, no sé, la ocasión en la que lo voy a hacer, los colores que me gusten en ese momento, si voy a utilizar alguna colección. A lo mejor hay colecciones que van muy enfocadas, no sé, a las flores, entonces, pues, me inspiró en las flores. O algunas que van muy enfocadas, no sé, a lo vintage, no sé, dependiendo como del proyecto que vaya haciendo. También Miriam me hizo cómo combinar los papeles para algún proyecto. Pues, yo creo que para esto no tengo alguna receta. Simplemente yo me baso en los colores que tienen las fotografías y en el tema que voy a hacer. A lo mejor si voy a hacer un álbum de playa, pues, no sé, me inspiro en los turquesa, en los verde limón, en los amarillos, en azules, así. Si voy a hacer un álbum para una niña, pues, no sé, en rositas, cosas de esas. Pero, realmente, un secreto para combinar los papeles, pues, no creo que exista. ¿Qué tipo de embellecedores consideras indispensables? También esta me la hizo Miriam. Pues, yo creo que los stickers. Con los stickers puedes hacer muchísimas cosas. ¿Con qué material comenzaste a trabajar con el primer proyecto que hiciste? ¿Cuándo y por qué te nació la idea de realizarlo? ¿Con qué materiales comencé a trabajar? Con cartulinas estas normales que venden en las papelerías. Fue una de estas veces que estaba yo viendo videos y que dije, quiero hacer un mini álbum. Y iba a hacer cumpleaños de una sobrinita, entonces me puse a hacer el álbum con materiales que tenía en la casa y con cosas que fui a la papelería y compré cartulina, letras de foamy, listones, botones, cosas de esas. Y, pues, me nació la idea porque quería hacer algo, entonces, pues, fue como que la ocasión especial para realizarlo. Si fueras alguna herramienta o material de scrapbooking, ¿qué serías y por qué Héctor Quintero? Pues, yo creo que papel, porque es lo básico, ¿no? Porque si fuera papel, pues, todo el mundo me detendría y yo creo que sería papel decorado. Estas, todas estas preguntas me las hizo Cristina Susaya Chocari. La primera es Scrapper a la que admiras. Se la puse así como una en especial. Yo creo que sería, no sé, Elena de Pega, Papel o Tijeras, porque con ella empecé a ver, creo que fue el primer canal de scrapbook que me suscribí, pues, y luego, pues, estaba en español, entonces, como que, ella fue la primera scrapper a la que admiré. Mi álbum, Smash o Project Life, no podía, no me podría ir por uno. Me gustan los tres y ahorita estoy haciendo los tres y me encanta. Y creo que no podría dejar de hacer ninguno. Canal de YouTube, canal YouTube scrapbook favorito, pues, sería también el de Elena de Pega, Papel o Tijeras, que consideras indispensable para realizar scrap, imaginación y las ganas de hacerlo. Yo creo que eso es lo indispensable. ¿Qué es el scrapbook para ti? Como lo he dicho, es una gran pasión. Es la forma de transmitir lo que siento y la forma de hacer, como de sacar mis sentimientos y de poner, de plasmar mis cosas, lo que siento en papel y dejar un recuerdo, pues, para que la demás gente lo pueda ver. ¿Qué intentas transmitir con tu trabajo? Pues, eso que les comento, o sea, lo que siento y plasmarlo así en un layout, en un mini álbum. Es muy bonito que la gente vea el sentimiento que le pusiste a tu trabajo. Estas otras preguntas me las hizo Yvette Calderón y dice, ¿Qué te motivó a hacer scrap? Pues, el gusto por las manualidades. Antes de hacer scrapbook, pues, eran las manualidades y cuando descubrí el scrapbook, pues, me gustó mucho ese tipo de manualidad y quise aprender a hacerlo, aprender los materiales, aprender técnicas. Y, pues, realmente fue eso. Dice, ¿Vas por las tiendas que no son de scrap y las que sí, buscando que te puede servir para scrapear o para tu scraproom? Definitivamente. Yo creo que no hay alguna scrapera que no vaya. Hasta cuando vas al mandado y, no sé, ves una bolsa de papel o cualquier cosa, dices, ah, esto me puede servir y no, necesariamente necesitas, tienes que ir a una tienda como especializada de scrap o de manualidades en cualquier parte, en las importadoras, en el súper, en las papelerías, en, no sé, que vas a alguna tiendita X y te encuentras stickers o no sé, lo que sea. Yo creo que a todo le ves forma de utilizarlo para hacer scrap. Pero, ¿Qué herramienta de scrap, ah, esto estaba padre, ¿Qué herramienta de scrapbook salvarías en caso de una catástrofe mundial? Pues, no sé, no creo que podría elegir una herramienta porque, pues, sería como que una herramienta sola, pues, ¿para qué te sirve? Pero, pues, yo creo que algo que salvaría serían mis sellos. Así como que, ah, agarraría los que pudiera, los echaba en una bolsa y me iría con ellos. Y otra pregunta que, la última pregunta que me la hizo scrap de Roxy, me puso, ¿Cuándo vamos a comer unos ricos tacos a Taco Bell? Cuando tú quieras, Roxy, tú me invitas y yo puestísima para comer tacos de Taco Bell. Y bueno, pues, estas fueron todas las preguntas, ya les dije, las primeras seis preguntas fueron las del tag y las demás, las que me hicieron. Les agradezco mucho su participación, la verdad es que me motivaron mucho y ustedes mismos, pues, se motivaron a estarme preguntando y, pues, ojalá que hayan quedado resueltas. Todas sus dudas y, bueno, pues, lo normal en un tag es nominar a personitas para que lo hagan. Entonces, bueno, voy a nominar a tres personas. Voy a nominar a Manuelías Laura, voy a nominar a Mercy Saldaña y voy a nominar a Zeni, de Scrapea con Zeni. Y, bueno, pues, yo espero que les haya gustado, como les digo, este tag. Espero, chicas, que se animen a hacerlo. Y, pues, yo los veo en el próximo video. Gracias por visitar que se nos hiciste. Bye. ¡Suscríbete!